Para todos, un ambientazo el que se vive aquí en el Estadio Cuauhtémoc. Hay una pequeña lluvia, una ligera lluvia que se está dando en este estadio, pero él sí se puede y el Puebla Puebla hace vibrar este estadio. No es muy recomendable, que generalmente no pasan volteretas semejantes generales. Ya Nicolás Larcamón, el profesor Almada de Santos, un poco más tranquilo, te dejo en esta. Filtró la pelota por aquel costado, Otero, el centro, bien está, Gorriarán, no pudo con la recepción. Tocan en corto, Gorriarán, se equivocaba con Cervantes, pero en la dividida terminó ganando, atención con el disparo, sale para un costado del palo de la derecha, mucha vista inmortal por parte del paraguayo Anthony Silva. Lo voy a checar esta semana con FIFA, por favor. Atención aquí que viene el conjunto de Puebla, se preparaba con gran velocidad, Reyes se roto, alcanza a expulsar la pelota, pide en rara, engancha Corral, no pudo Corral, sigue Corral. Desde atrás Salas le pegó, a donde caiga, abraza que... Otro trazo largo por parte de Salas, puede haber segunda jugada dentro del área, ya está, tercera, atención con esta, llega Orbeño, mete la chilena. Desde el fondo aparece Gorriarán, triqui, tócatela. Muy bien lo de Segovia, que se da. Siguen esperando el centro, que ahora viene con el tradicional Ollazo, segunda jugada, atención con esta, estaba Álvarez, estaba Álvarez, pedía en falta, el cantante dice que no hay nada, la tiene Corral de larga distancia. Está dormido Corral. Bueno, aguantando la bola Otero, toca desde atrás, Gorriarán, le picó un poquito antes, y luego vino con un trazo largo de triquito. También largo pelotazo por parte de Valdés, termina siendo un cambio de juego, pide en mano, cantante dice que no hay nada por parte de Preciado Aguirre, va al primer palo, ahora Valdés al segundo, está Valdés al segundo, se acaba todo, pelota al palo y para afuera, Valdés dejó, voy, Manuel se regresó, quemó al defensa, tenía el 4 a 0 global, no lo puede creer Almada. Santos, veremos si aquí alcanza a descontrar en el global, el conjunto poblano, la pelota viene por elevación desde el fondo, se empieza en su cierta jugada, no hay falta de nadie, buena cobertura defensiva por parte de Torres, porque ya se veía... Cervantes, deja la bola con Aguirre, Aguirre como no tiene prácticamente participación, se desespera Fernández, que tiene movimientos indistintos en la zona de medio campo, también Aguilar hace lo propio de larga distancia, le pegan, no hay ningún tipo de jugada adicional que entregue Acevedo, inmortal. Manda 4 y ahora un quinto que llega sorpresivamente, le quedaba Segovia, atención con Ormeño, le metió un zurdazo brutal en el fondo, se terminó lanzando, parece que... Sí, ya prácticamente en el cuarto árbitro está listo con el... Ah, bueno, mira esta Valdés, acaba la fiesta, no, la termina tapada en el fondo. Orilla de la gran final del fútbol mexicano, para jugarla contra el equipo de Cruz Azul, el remate por parte de Ormeño, se levantó solo, bien entre los lejitos de todos, había rechazado, ahora Campos ganaba en el salto Ote, luego la toca Valdés y viene con todo Preciado y se acaba la historia, llega Preciado, sigue Preciado, se empieza a cerrar el espacio. Muy bien Corrales. Porque aparte Preciado, en algún momento, en el primer control, el tipo quiso... Com.mx, AT&T, cambiemos el juego. El pan molido a ser milanesa, Atención, el centro, atención, el remate, ¡Gol! Del Puebla, fútbol en tus manos, tercero apareció, Ormeño, y en ocho minutos de la parte complementaria le pone el 3 a 1, callándola. ¿De tabón? Mira cómo las hace llorar Ormeño, ¡Es un rockstar! Muy bien. De ida y vuelta, ¿no? El trazo filtrado, atención que aquí lo quiere acabar Otero, estaba llegando con sorpresa, hizo levantarla, saca Torres, la va a recuperar el Puebla de nueva cuenta, anticipando correctamente, Apreciado, de larga distancia se anima a Fernández, mejor dicho, Reyes le pegó, el zurdazo sale completo. En AztecaDeportes.com, de la Champions, el City contra el Chelsea, es el próximo sábado el centro de Torres, participa Santos, tiene espacio, Otero quiere acabar con todo en velocidad, necesita un gol más de Santos para ya evitarse cualquier tipo de... Estaba tan cómoda, pero tuve que haber optado por rematar de primera intención. Otro centro más de Corral, el remate de cabeza, Acevedo... Triqui-Trac ante la Sirmortal. Muy bien, Acevedo, sin confiarse. Santos para llegar a la gran final, se prepara Corral, clavó el centro, el remate de cabeza. Bueno, el remate de pelotas ahí también ya innecesario, que es que todos ahí, los dos muy malos. Es que el remate de pelotas no puede hacer, las eliminatorias, mucho más esta que sacó prácticamente en casa. Atención, con esta Escoto quería, saca desde el fondo milagrosamente Rodríguez, y una berrida, 93 minutos, centro de Corral, le pegó el primer palo, la saca a Gorriarán, imagínese lo bajito que le pegó Corral. Ay, inmortal no es. bien, sí, 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 pero porque ya se cansó. Se harto. Tengo más de 23 años con este tema encima. Y acá, bueno, ya estoy al ridículo. Tranquilo. El árbitro ya empezó a sacar tarjetas, no sabemos ni a quién, pero pues dice a este, al otro, Escoto ya se va. A Escoto, a Escoto. Y aparte, siete elementos del Puebla se meten, el trazo venía, pasa la bola, atención con esto, drama puro, la tapa, se velo. Notable. El Santos de la Comarca es finalista del fútbol de México y jugará contra el Cruz Azul, que después de más de 23 años buscará romper la malaria y ahora su rival, el que quiere cortar y seguir con este tema.